...de la oposición y me acerqué a hablar con los concejales del oficialismo para que reconsideren justamente la propuesta que se hizo de nominar como presidente del cuerpo a Carlos Pedro Pérez y como vicepresidenta a la concejal Rosso, lo cual, insisto, reitero una vez más, como lo manifesté anteriormente, consideramos que se trata de un atropello a la representatividad que debe tener este cuerpo en virtud de las diferentes composiciones y fuerzas políticas que lo integran. Pero desde el oficialismo se mantiene esta actitud inflexible de mantener la candidatura de Pérez para presidente y Rosso como viceprimero, lo cual a nosotros nos lleva a plantear que reflexionen sobre esta postura porque de esta manera no vamos a mantenernos en esta banca para que se pueda proceder a la votación. Nada más. Gracias. ¡Bravo! 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 ¿Alguna otra concejal? Señor Presidente Es una lástima que al doctor Prince le gusta escuchar lo que uno tiene que decir pero se va a hacer el lugar donde uno dice la cosa ¡Bravo! 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 Las mangas no se pierden se pierden otras cosas pero no las mangas ¡Orden! Por favor ¡Orden! Tenemos que escuchar a los concejales Señor Presidente, hemos quedado sin colo la decisión es inviable podemos seguir funcionando le puedo decir que afortunadamente tenemos un consejero opositor que si algo tienen que son previsibles como les imaginaba que van a hacer lo que están haciendo así que queremos que cambien ¡Orden! Por favor ¡Orden! Por favor estamos haciendo de las mangas para que se hacen discusión en los ámbitos donde deben discutirse las cosas pero bueno esto es lo que han hecho espero que la facilidad de ellos que nos den la oportunidad de trabajar bueno dado que no tenemos más quórum para servir esta sesión se levanta la misma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!